Para el programa de hoy, invité a Jesús Ataraín. Además de ser un ser humano extraordinario, un hombre sabio y conocedor de la nutrición humana, él es el director ejecutivo de manufactura de Grupo OmniLife. Hoy platicamos acerca de lo perfecta que es nuestra máquina, el cuerpo, y lo importante que es alimentarla bien, la alimentación a través del tiempo. La sabiduría para mí es la capacidad, yo la traduzco como la capacidad de adaptación. Contra más sabiduría tengas, mayor adaptación a vivir tienes. O sea, mayor facilidad de adaptación para vivir, ¿sabes? O sea, contra más tengas la adaptación para vivir, eres más feliz. O sea, la felicidad para mí es la capacidad de adaptación. Ya. Y la sabiduría o el conocimiento te da esa capacidad de adaptación. Por lo tanto, eres feliz. A mí está chidísimo eso, o sea, porque si ves la definición creo que de resiliencia, es la capacidad de adaptación. O sea, cuando tú eres resiliente en la vida es porque tienes una capacidad de adaptación. Y a mí se me hace que la sabiduría, si bien es eso que acabas de decir, desde mi perspectiva es como también tener la conciencia. O sea, como tener la conciencia de saber cómo adaptarte. Sí. Porque una cosa es cuando te adaptas porque te pasa algo en la vida. Sí, como ahorita la situación que estamos viviendo. Sí, te adaptas a huevo porque la burra anda... Pero con la conciencia te da mucho más... Pero la conciencia te lleva a tomar una decisión de adaptación. Correcta. Y eso es casi, casi como la evolución. No, pues, si te admiraba, te miro más. No, no, al revés, tío. Yo de ti aprendo. Pero está bien chido porque siempre... Siempre, no siempre, pero últimamente siento que muchas de nuestras conversaciones más interesantes terminan hablando como de la evolución. O sea, como que es un tema que a ti y a mí nos conectan en buenas conversaciones. Sí. Porque estamos hablando de sabiduría, adaptación, resiliencia, pero como que siento que en el fondo, pues, finalmente estamos hablando de evolución. O sea, para mí, yo no sé si soy muy darwinista. O sea, si es la neta... Y fíjate que yo, cuando estaba chavo, más chavo, todavía estoy chavo. Sí, sí. Cuando estaba más chavo, yo dudaba de la evolución, ¿sabes? Ya. O sea, veía, por ejemplo, el oído humano, ¿no? Todos los huesos del yunque, el estribo, el martillo, etcétera, y veía todo el sistema y decía, o sea, esto no puede ser evolutivo. O sea, no puede... Esto tuvo que haber sido pensado porque es una máquina perfecta, ¿no? Pero contra más estudio y más veo las cosas, pues, ahora sí más creo en la evolución. La verdad que es parte de nuestro desarrollo, inclusive intelectual y de sabiduría, poder asimilar el concepto de evolución. No, es importantísimo. Importantísimo. Yo sí creo que cuando empecé a entender verdaderamente el concepto de evolución, porque obviamente lo escuchas, lo estudias en la escuela, pero como que siento que se difumina un poco con tanto bagaje religioso. Sí, eso. Eso es lo que más ruido hacía, ¿no? Lo que más ruido hace para entrar y siento que cuando verdaderamente empiezas a ver las cosas desde una perspectiva evolutiva, entras a una profundidad de entender cómo todo está relacionado y todo se asemeja. O sea, si tú realmente ves, estudias un animal, o sea, con que lo veas y lo veas muy bien y su comportamiento y cómo se adapta y cómo, o sea, no sé, un perro, por ejemplo, ¿no? Que los perros son increíbles porque ya evolucionaron para estar con el humano. Por supuesto. Inclusive ya te leen las caras, ¿no? Para que... Imitan las caras. Imitan las caras. O sea, sonríen porque, o sea, evolutivamente han aprendido... Saben que eso les va a dar beneficio, ¿no? Sí. Y podría verse frío, ¿no? Porque de repente creo que los que pensamos un poquito con esta mentalidad evolutiva pues dejamos de ver el, ay, es que me quiere mucho, ¿no? Y dices, no, es que el güey quiere comer. El güey quiere comer. El güey quiere comer. Exactamente. Quería ir al baño. O en la mañana estaba viendo con mi perro a él lo mismo. Exacto. Digo, este compadre sabe perfectamente cuándo me tiene que pedir las cosas. No, y se adaptan más de lo que nosotros a veces concebimos. Pero no tienen... Es igual de bello, ¿sabes? No, claro. La evolución, o sea, cuando empiezas a ver estos pincelazos evolutivos, cuando ves esta esencia pura de la adaptación, de cómo un organismo se adapta para la supervivencia, podría verse algo muy fría, pero luego lo ves y dices, te maravillas. Sí. O sea, es una maravilla la vida y entonces cuando te maravillas, o sea, como que al principio empiezas desechando toda esta divinidad y este concepto de que estamos tocados por algo especial, no somos especiales, somos... O sea, como que para entrar en los pensamientos profundos de la evolución, o sea, de pensar sobre la evolución, pues tienes que dejar a un lado todo el bagaje religioso, cosmológico, lo que tú quieras, pero luego, después de entrar en profundidad, terminas otra vez regresando al punto de partida. Sí. Y entonces terminas maravillándote para decir... Y luego ya... Quizá lo que no pensaba... Sí. No, no era eso, pero termino en un lugar mucho más misterioso... Más divino, ¿no? Más divino. Más divino que lo que... No manches. Yo también. Hay algo especial que... Y ¿sabes qué? Es preocupante, Mauri, el pensamiento de estas épocas. No quiero hablar de que antes era mejor y ahora... No, pero sí el pensamiento es un poco antievolutivo. O sea, yo lo siento como que vamos en contra de esa evolución en muchos aspectos. Como que si entendiéramos bien el concepto evolutivo del ser humano, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Que es un tema que siempre hablamos tú y yo, ¿no? Y que si comprendiéramos cómo está la evolución y la alimentación y cómo hemos evolucionado gracias a la alimentación, ¿no? Podríamos tener todavía un pensamiento mucho más amplio que el que tenemos en este momento. Le hemos dado en la madre en los últimos 50 años al proceso evolutivo que nos ha costado 2 millones de años. Ya. Por la mugre alimentación que tenemos, ¿no? Pero no... A ver, y desde otra perspectiva te hago una pregunta. ¿No crees que también justamente estos como errores evolutivos... Porque finalmente también, como que siento que a veces nos peleamos mucho con lo que somos. Pero finalmente también siento que estamos en una etapa. O sea, que tanta, podríamos decir, tanta pendejada. O sea, tanta... O sea... Idiotez, ¿no? Tantos errores también tienen que ser por un propósito. Porque podemos estar muy tontos, ¿no? O sea, como especie comiendo de la fregada, este... Es que... Acabando los recursos. Sí. Pero algo... Algo bueno tiene que surgir de esto. Porque tampoco la naturaleza es tan tonta. ¿Sí me explico? O sea, como que no podemos caer tan bajo, ¿no? Incluso la naturaleza te da la señal de que la estás cagando. O sea... Sí. Definitivamente. No, no. Pues ve todas las enfermedades que están surgiendo. Todas las enfermedades cronodegenerativas que estamos viviendo. Son nuevas. Son... ¿No? Las estamos provocando. Y este... Y la... Lo que yo creo que tenemos que hacer es adaptarnos. ¿No? Que la adaptación después te va a dar el paso para evolucionar. Pero primero se tiene que adaptar. Por ejemplo, en la antigüedad, este... El consumo de la leche, por ejemplo, ¿no? Los países nórdicos, los países de Europa, este... Más... De mayor frío, digamos, lo que es los... Los países escandinavos y Rusia, ¿no? Y todo lo que es... Lo que era la Unión Soviética. Están mucho más adaptados al consumo de leche. Porque como escasea la luz solar, el consumo de la vitamina es a través de la leche. Entonces, el desdoblar la lactosa en esas personas es mucho más fácil que en otras partes del mundo donde sí tenemos más adaptación a la luz solar. Más sencillo. O sea, esos animales vienen de ahí. Vienen de ahí. O sea, en América no había... No había vacas. No había vacas. Ni animales de ganado. Exactamente. O sea, había... Este... En Centroamérica había pecarís y jabalís y that's it, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando comprendamos eso, ¿no? Y que sí podemos adaptarnos a algo, este... Porque carecemos de alguna comida, ¿no? O de algún alimento esencial. Pues sí podemos pensar en que la adaptación nos va a dar un paso después a una evolución. Pero para eso... O sea, estamos... Por ejemplo, el consumo de la leche, pues estamos más o menos en 127, 130 generaciones hacia abajo que el consumo de la leche apenas empezó. O sea, no te... Evolutivamente es... No es nada. O sea, somos las mismas personas... O sea, tenemos muy poco tiempo tomando leche. Sí. O sea, ni siquiera el hombre primitivo... No, o sea... O bañaba a las vacas. No, 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 no. Por supuesto que no. En el paleolítico, o sea, si te acercabas a una vaca, te mataba a la vaca, va. O sea... Además, ha de haber sido unas madres así. O sea, no. En Europa, pues las vacas todas eran monchinas, ¿no? Vacas, cabrón, Nicola. Vacas, exactamente. Entonces, era... Sí, han de haber tardado siglos, no sé, en amansaron las vacas. Imagínate, entonces... Y de saber que la leche podría ser un alimento para el hombre, que todavía... O sea, hay gente como yo, o como muchos que conozco, no se adaptan jamás a la leche. Entonces, pues... ¿No? Entonces, este... Tenemos muy poco. Pero ya hay personas que se han adaptado al consumo de la leche. Sobre todo, te digo, en los países... En los países que no hay mucho sol, ¿no? Yo lo que me hace pensar la leche... Me acuerdo muy bien a mi jefe que me recomendó escuchar justo un... Como un video... ¿Qué se llama? Audiolibro. Ajá. De Harvard Medical Review. No me acuerdo si es así. Este... Y era todo un estudio que se habían tardado como 15 años en realmente estudiar todo el tema de la leche, de los lácteos. Cómo nos afectan. Nos afectan muchísimo. Y las conclusiones fueron que, por ejemplo, para empezar, la mayoría o muchas de las enfermedades respiratorias como el asma... Por supuesto. Vienen directamente de la leche... Así es. ...en la infancia. Y que... Precisamente porque no tenemos las enzimas para desdoblar la leche, en realidad estamos tomando... Somos el único animal que se toma... Sí. Carecemos de la lactasca. Todo el mundo sabemos que somos el único animal que se toma la leche de otro animal. Y aparte... No ves un camello tomando leche de vaca. El único mamífero que toma leche después de la lactancia, ¿no? Y aparte de otro animal que no tiene nada que ver... Las vacas tienen cuatro estómagos. O sea, no tenemos nada parecido, ¿no? Sí. La vaca, las proteínas de la leche, están diseñadas para que los becerros en 15 días dupliquen su peso, ¿no? Nosotros para duplicar de que nacemos hasta duplicar el peso, pues tardamos casi 8 meses, 9 meses. Un becerro en 15 días duplica su peso. Imagínate, las proteínas... Sí, la cantidad de grasa y... Están diseñadas para ese crecimiento de ese animal. Pues no para nosotros. O sea, sí es algo que... No, y es increíble. Es increíble. A mí me llama muchísimo la atención cómo hay mucha gente que le da leche al bebé y el bebé tiene reflujo. Sí, por supuesto. Cólicos y... Ay, tiene cólico y reflujo. A ver, a ver. Un ser humano que acaba de llegar al mundo y le debería estar perfecto. O sea, si no hay... Si hay un momento que estamos perfectos cuando acabamos de nacer, digo, obviamente hay gente que ya está naciendo con problemas congénitos y todo. Sí, sí. Pero si hay un momento en donde, digamos, el cuerpo sabe muy bien qué le pasa y si tiene cólicos y tiene reflujo es porque algo le estás dando que no está bien. Algo está mal. O sea, sí. Y mucho del asma en la infancia viene directamente... Afecta directamente a la... Desde la lactancia. Desde la mucosa, exactamente. Y es, si no me equivoco, inflamación celular. Y como tienes inflamación celular en la etapa de crecimiento más importante generas alergias y generas mecanismos en tu cuerpo que eventualmente se convierten... Se vuelve esa inflamación crónica. Correcto. Y la inflamación crónica de baja intensidad, digamos, que así se conoce, pues es muy mala porque esa distorsión celular, etcétera, ¿no? Todas las enfermedades que ya conocemos. Y fíjate que... La cuestión de la leche, cuando uno toma la leche, el mismo cuerpo se defiende de esa agresión, ¿no? Sí. De esos elementos, esas proteínas tan raras para nosotros y hace la inflamación. Y que está bien, la inflamación nos ha salvado de muchas cosas, de muchos alimentos. Es más, siempre que comemos tenemos un proceso de inflamación. El problema es que ese proceso se haga crónico. Constante. Constante. Esa es la bronca. Sí, que vivamos en constante inflamación. En constante inflamación. Entonces, con los alimentos que estamos consumiendo, te digo, desde los 50 años para acá, lo que es el azúcar, la leche, los carbohidratos de alto índice glucémico, ¿no? Que estamos atascados. Ya me imagino el hombre paleolítico, ¿no? Que va ahí, se despertaba, iba a cazar y, espérame, déjame, voy a tomarme un cereal con leche para poder, ¿no? Imagínate, ¿no? Un cerealito. No había, o sea, era, salgo a cazar en ayunas, ¿no? Me muevo en ayunas, todas mis hormonas, este, se producen mejor en esa situación, voy a estar con mayor cortisol, con mayor adrenalina, con esas, esas, este, hormonas, este, digamos, de, 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 que produce. De supervivencia. De supervivencia, de agudez de los sentidos, ¿no? Esas, esas hormonas me producen la, la facilidad para yo poder moverme, cazar, y esa es la condición natural, la condición natural. La condición antinatural del hombre es comer cinco veces al día, o hasta veces siete, tres, tres comidas fuertes y dos colaciones. Eso es, ese rollo, ese rollo, los nutriólogos, con todo respeto, con todo respeto, es como, o sea, no, 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 ya, de verdad. ¿De dónde? Hay muchos que todavía lo siguen usando, que tienen que evolucionar también, ¿no? Hablando de la evolución, tienen que cambiar su perfil y poder tener una idea mucho más avanzada y, y, y buscar, ¿qué nos llevó a tener este cerebro tan grande que tenemos? Que somos el animal con el cerebro más, en proporción, en proporción, ¿no? Más este, más evolucionado, más desarrollado y eso nos dio, pues, todos, todos los dos millones de años de evolución y todas las, las cosas buenas que, que se hicieron en esa, en esa evolución, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es volver, yo creo, a tener ese concepto, utilizando, por supuesto, la ciencia y utilizando el conocimiento para tener una, una alimentación correcta y poder, y poder salir de todos los broncas que, que estamos generando, este, toda la humanidad. No, esto que estás diciendo, o sea, hay, hay varias vertientes interesantísimas. Una, por ejemplo, lo que me hace pensar es, además, o sea, nosotros en, en la época primitiva, ni siquiera podemos almacenar azúcares. Nada. O sea, la miel, la miel era, quizá lo único, una vez al año. Una vez al año. Las frutas, pues, te la comías en su momento. En verano, una vez al año. Sí, y seguramente algunos frutos secos que, algunos, este, homínidos ahí almacenaban. Y con los índices de glucémicos muy bajos. Pero era algo tan especial, en la, digamos, en el mundo salvaje, poder obtener azúcares. Así es. Que por eso, hoy en día, este exceso de azúcares que estamos tomando, pues, es totalmente antinatural. Así es. Pero esto de la evolución en torno a cómo, pensar, bueno, el tema del azúcar, o sea, cómo, es que es increíble cómo no nos hemos dado cuenta de la adicción del azúcar, ¿no? Y es como el cigarro, o sea, necesitamos que nos pongan, este, los dientes podridos ahí en las cajetillas para darnos cuenta. Pues sí. Pero creo que ya, lo más loco del azúcar es que, sí, de repente digo, creo que parece que ya estamos en el punto de no regreso, ¿no? O sea, o sea, que ya, y por qué digo esto, porque ya hay gente que, que desde que nació hasta, o ya hay generaciones, digamos, de, de, de gente que desde que nació hasta hoy en día, ya la adicción ya está implícita. O sea, ya desde bebé, desde niño, desde, desde infante, desde, este, este, desde adulto. ya hay niños con diabetes a los siete años, ¿no? O sea, y provocado por ese exceso tan, lo que pasa que, digo, este, la, todo parte de la, de una de las hormonas que tenemos que es la insulina, y la insulina es, qué bueno que la tenemos porque es la que nos defiende de todo esto, ¿no? Y es la que nos defiende del consumo excesivo de la, del azúcar, pero la insulina tiene un líquido, límite, ¿no? El páncreas produce un límite de insulina y nosotros abusamos desde los, desde que estamos, como dices tú, desde recién nacidos, de esa capacidad del páncreas de producir insulina para mitigar los efectos tan horribles del azúcar, ¿no? En nuestra sangre, en nuestras células, y que, y que al final, pues nosotros al final de todo necesitamos glucosa para las células, o sea, al final de todo sí, sí, este, podemos tener la energía como glucosa, pero también, o sea, también, y eso es muy importante saber, que existe una, una cosa que se llama flexibilidad metabólica, o sea, que nosotros podemos tener la misma energía, inclusive de mejor calidad, a partir de la grasa, ¿no? De la grasa que tenemos, y de los cuerpos cetónicos, ¿no? de sustancias tan, de sustancias tan productivas, digamos, para producir energía, ¿no? Tan buenas para producir energía, que podemos tener esa, esa, esa capacidad de, de, de recolectar esa energía, y de tener, y de tener un, un consumo mucho mejor, yo hago la, la analogía como si tuviera, imagínate una fogata, ¿no? Que el, que la, que una, una fogata tú la abasteces con papel, pues el papel, luego, luego, pero ¿qué te parece una fogata con madera de mezquite, no? Este, este, gruesa, que va a tardar muchísimo, que se va lento, así es, la grasa, comer bien y todo, va a producir ese tipo de energía. O sea, hay calidades de grasa también, Así es, así es. Desaparece nebulada o grasas, o grasas, grasas buenas, ¿no? Que se mantienen, ¿no? Y, y la, y el papel sería el azúcar, ¿no? Una, una fogata, pues es una fogata efímera, que va a durar muy poquito, y que es a partir de un combustible que no es tan bueno, Además, te desgastaste. Y aparte, y aparte todo lo que te produjo el, el consumir ese tipo de energía, ¿no? Entonces, yo siento que, que tenemos que volver, ahora otra vez, hablando de la evolución, volver a, a entender esa, esa, esa parte, ¿no? Y, y ver que podemos vivir sin comer cinco veces al día, ¿no? Podemos ayunar, ¿no? Podemos tener un poquito de mayor capacidad de, de asimilar esta, esta energía tan buena que tenemos, ¿no? Que, que nos sobra, ¿no? O sea, el glucógeno en el hígado, pues, y en los músculos, no sé, es a partir de unas dos mil calorías, más o menos, pero la grasa que tenemos puede llegar hasta, a niveles de, no sé, si 40, 50 mil calorías, ¿no? Para que te des una idea. Y podemos, y de dónde habrá venido, perdón, este, pues, ese trip del cinco comidas al día, o sea, habrá sido como, pongámonos de acuerdo para que la gente, no, es que hubo, este, hubo teorías, ¿no? Oscar Mayer, y, hubo, hubo teoría, bueno, a partir de, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, lo que, lo que provocó, fue, este, para salir adelante de la crisis que había provocado la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue toda la parte del centro de Estados Unidos, producir cereales a lo bestia, ¿no? Entonces, la parte, este, de, de producir cereales, pues, era consumir los cereales, inventaron la, el, el famoso triángulo nutricional, que ponía en la base de la alimentación los carbohidratos, los cereales, ¿no? Entonces, ellos producían muchísimos cereales, tenían que venderlos, y entonces, propusieron, que, era la, la solución de la alimentación sana, que no te producía, este, el colesterol, las grasas, era lo malo, ¿no? Y los carbohidratos y los azúcares simples, eran lo fundamental para estar sano. Sí, ¿cómo satanizaron el, el colesterol? No, 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 y el huevo, por ejemplo, ¿no? Y son, son elementos. Y ahora, este, no, no se crean, el colesterol es bueno. Es bueno, ¿no? O sea, el colesterol es lo que te hace, es lo que te hace pensar, ¿no? Es lo que te hace, el cerebro es colesterol, pues la mayoría, parte del cerebro es colesterol, y, y no te mueres por el colesterol, ¿no? Te mueres por el, por el desequilibrio hormonal, que produce, un exceso incorrecto de triglicéridos, o un exceso, incorrecto de, de colesterol, de colesterol de alta densidad, o de baja densidad, un, un, un desequilibrio de eso, es lo que te produce la enfermedad. Pero eso, se produce, por un consumo excesivo, de azúcares, y un, y un exceso de, de insulina, y una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que te provoca todo eso. Y, y lo que... Se convirtió, se convirtió, se convirtió, se convirtió, del grano y... Y salieron adelante por eso, y inventaron su, su pirámide y todo. Los famosos cereales de los sesentas, ¿no? Como a los niños, les empujaron el, el cereal en los sesentas. Y todas esas, esas partes. Parte de la, de la vida perfecta, del americano. Sí, del, del salir, ajá, la, la comida más importante es el desayuno, ¿no? O sea, el desayuno, hablándolo como terminología así exacta, pues el desayuno es romper el ayuno, ¿no? Sí. Y el desayuno lo puedes hacer a las 3 de la tarde. Es la primera comida que va a romper el ayuno. Hasta la palabra, ¿no? Etimológicamente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Es romper el ayuno. Pero no es la, no es la comida más importante. Es más, cuando nosotros tenemos la mayor energía... Qué difícil de romperse paradigma, ¿no? Sí, no, cañón. Porque ya todo el mundo en la cabeza hasta... Cañón. Desayuna como rey, come como príncipe y cena como por diosero. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es la, no es la comida más importante. Ay, pero es la más rica. Es la... Sí, ¿no? Ya, aparte, a ver... Los huevitos. No, y aparte vamos a, vamos a pensar en eso también. O sea, la sociabilidad que da la comida es, ¿no? El proceso de, de compartir. Y eso, pues eso también es parte de la evolución, ¿no? Sí. Nuestros antepasados. No, y levantarte en la mañana y saber que antes de irte al trabajo, pues tienes tu comida de tu casa, como que sientes que antes de irte... También, ¿no? Este, ¿no? Pero que... Porque no sabes a qué hora vas a volver. Pero no te esclavices. Si comes ese día, y luego ya no comes porque no te dio hambre. O porque no tienes hambre en la mañana. Porque hay veces, yo, por ejemplo, a mí no me da hambre en la mañana. Sí. Entonces, ¿por qué me voy a esclavizar? A tener que desayunar, no todas las mañanas. Pues no desayuno y punto, ¿no? O sea... Eso está muy loco. Sí. Josu, porque tú sabes que desde que hace poco platicamos, empecé a practicar el ayuno intermitente. Ajá. Y romper la esclavitud, o sea, la programación que te haces en el cerebro, decir, me levanto, me tomo mi café, me como mis huevitos, bueno, la gente que tiene su... Y romper con eso es un proceso difícil. Porque también está afectado por una hormona que se llama la grelina. Ya. Esa hormona te dice, a la hora, cuando se programa, cuando vas a desayunar, esa hormona sube. Y biológicamente programas tu cuerpo con hormonas. Entonces, entonces te dice a comer. Sí. Entonces, romper eso es muy complicado. Es muy difícil. Tienes que, me imagino, tienes que desechar, o sea, tienes que disminuir. Te tardas una semana. Ajá. Una semana. Depende del paso. Yo lo acabo de vivir, o sea, poder romper con esas esclavitudes. A mí, por ejemplo, esa. Y yo me decía a mí mismo, es que yo los desayunos no me los pierdo. Ajá. O sea, podría no comer, podría no cenar, ajá, pero, pero desayuno no. Pero, ¿cómo te haces amarres en la cabeza? O sea, ¿cómo te haces conexiones tan fuertes? Y ¿por qué debemos estar esclavos así? O sea, imagínate. Otra vez volvemos al paleolítico. Volvemos al paleolítico. Imagínate el hombre de las cavernas, ¿no? Que tenía que salir a cazar. Y pues, si no cazaba, ¿qué pasaba? ¿Se amargaba? ¿Se hundía? No, pues tenías que... Tenía que salir adelante. Sí. Entonces, no se esclavizaba en la comida, ¿no? Porque también tenemos como un pleito con la comida, como, ¿no? Como que a veces comemos y el día que comemos de más, este, no nos sentimos bien, ¿no? Pues también es normal. El hombre paleolítico también comía de vez en cuando de más. Sí. Y quedaba saciado, como debe de ser. Yo pienso que a la hora de comer uno debe de estar, quedar a gusto después de haber comido. Sí. ¿No? No quedarse con hambre, no quedarse... No, porque esa es parte... ¿no? O con culpa. Hay mucha gente que tiene un rollo psicológico de culpa. Sí. Porque evidentemente seguramente traen un rollo de autoestima, de sobrepeso. Y aparte le echas... Es muy difícil y aparte le echas culpa. Drogas con el azúcar y todo. Entonces más. Sí, droga. Droga. Entonces... Azúcar igual a droga. Hay picos hormonales, ¿no? Que producen esos estados de ánimo también que afectan directamente. Sí. Entonces, yo creo que romper con eso también, primero la esclavitud de las horas de comer y todo ese rollo. Y después procurar que cada uno que come, tener conciencia de lo que uno come. Y cuando uno se le antoje comer algo a gusto y rico, disfrutarlo al máximo. No, yo desde que empecé a hacer esta práctica de ayuno intermitente, que llevo ya pues meses. Sí. Toda la cuarentena llevo en ayuno intermitente. ¿Y cómo te sentías? Me siento de poca madre. Sí, se siento muy bien. Perdí de peso. se te nota, ¿eh? Muy bien. Digo, pero además, más que perder peso por eso, o sea, logré romper una esclavitud. Claro. A ciertos alimentos. Además, es bien interesante como cuando logras romper con una esclavitud un alimento. Sí. digamos que digas, bueno, voy a reducir mi consumo de carbohidratos, de pan y así. Y cuando luego lo romper, ya después no se te antoja. No. Y entonces empiezas, se te hace más fácil tomar otros hábitos mucho más sanos. Sí. cuando rompes con la necesidad de azúcares o de carbohidratos sobre todo, o sea, que creo que esos son los más adictivos, los más difíciles. Los simples, porque no hay que dejar los carbohidratos, es parte de los... Pero son... O sea, el pan es muy adictivo, porque finalmente también es glucosa, Es más... Es más glucosa que el carbohidrato. Que el azúcar, exactamente. Y este... Pero justo cuando quitas, es bien interesante el cuerpo, o sea, cuando le quitas algo al cuerpo, inmediatamente te empieza a pedir otras cosas. Sí. Entonces, me costaba mucho trabajo, este, los alimentos verdes, seguramente la adicción al azúcar y a todo eso, te quita esa necesidad. Sí. Pero ya cuando la quitas, entonces, naturalmente, o sea, aunque no, ya hasta visualmente, o sea, ves lo verde, y entonces, como que te haces más sensible a lo que el cuerpo necesita. Por supuesto. ¿No? Y luego has de cuenta que llegas a un nivel de conciencia tan... Y de bienestar tan, tan, tan chido, que luego comparas cómo te sientes después de comer mal, y dices, no. No, sí. Ya no. No, por ejemplo, en estos días que nos tuvimos, estuvimos en cuarentena y que, pues, a comer en casa, a comprar del súper. Sí. En grandes cantidades para no tener que ir otra vez al súper. Así es. Comer en casa, además que fue una, un regalote, o sea, poder volver a apreciar. Yo también. Digo, a los que estuvimos en home office y, y mucha gente seguramente estuvo encerrada, poder volver hasta incluso la convivencia de la casa. Sí. Este, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú? ¿Cocino yo? Este, ¿qué cocinaste? Este, esa es la capacidad de adaptación. No, eso es increíble. Totalmente. Eso es muy chido. Pero, pero vamos a salir transformados de esto. O sea, estaríamos muy güeyes si volviéramos a leer unas dinámicas. Yo creo que sí. Porque estos, este tipo de cosas, por más difíciles también. Son positivas. Pero son muy positivas. Y muy pocas veces, el mundo se puede sacudir así como para forzarnos a cambiar. Estamos tan atrapados, tan entumidos en tantas adicciones o de tantas dinámicas que son tan difíciles de romper. Pero, pero realmente, o sea, cambias de perspectiva y entonces empiezas a entender otras cosas que se te habían olvidado. O sea, realmente, como que, no, yo siento, yo siempre digo algo. Yo, yo siento que todo ya lo sabemos. Y, y qué quiero decir con esto. O sea, en gran mayoría, la experiencia del ser humano, finalmente, es un, algo que genéticamente, naturalmente, tenemos una cantidad de información instintivamente que ya conocemos. sí. El problema es que lo olvidamos. Sí. Y cuando recordamos, pensamos que aprendemos algo nuevo, pero en realidad, solamente estamos recordando. Exactamente. Genéticamente lo recordamos. Genéticamente lo recordamos. Sí, o sea, y al grado de que sabemos morir, pero eso es otro rollo ya muy, o sea, no me quiero ir para allá, pero, pero el cuerpo sabe morir. Sí. de nuestros ancestros. Claro. tenemos la información sobre la muerte. En fin. Claro. Y sabemos perfectamente lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Pero justo esto que estás diciendo, parece que vamos para atrás. Yo, y a ver si coincides conmigo. Yo siento que esta etapa que estamos viviendo es una etapa del, del desarrollo. O sea, nos ponemos en planes muy evolutivos, no espirituales, ni conceptuales, ni filosóficos. Meramente evolutivos, por las circunstancias que estamos viviendo, el dominio del humano sobre la tierra. O sea, finalmente somos. Sí. La especie dominante. Bueno, los virus son las especies dominantes, ¿no? ahorita. bueno, el concepto. El mundo, este, microbacteriano son los dominantes, ¿no? O sea, el concepto de un virus, guau, o sea, yo cada vez que me meto más. No, pues evoluciona a su máximo esplendor. O sea, yo sí siento que son extraterrestres, o sea, no tiene vida, o sea, es una onda que, pues no es, no es que se muera el virus, ¿no? Es como los, ¿cómo se llaman en español? Los, los waterpicks, o esta, los tar, tar, los tar, targénidos. Eso, eso. Que son estos como microscópicos que tienen no sé cuántos millones de años existiendo. Sí, o sea. Que aguantan, este. Pero ahí sí le ves, ¿no? Que tienen, que tienen. Que no necesitan oxígeno, necesitan comer, este, aguantan cantidades impresionantes de presión atmosférica. O sea, el virus, el virus ni siquiera eso, o sea, el virus necesita un material genético. Claro, necesita un anfitrión. Para replicarse. Y lo que provoca es otra vez la inflamación, que es lo que hablamos. El cuerpo se defiende con una inflamación de esas. Sí. Si no lo reconoce, pues sigue inflamándose. Entonces, en, en las vías respiratorias, pues se inflaman los alveolos, los pulmones, y es lo que produce la neumonía. Yo lo, lo que he entendido también del COVID es que, eh, al parecer también, eh, inhibe la, la capacidad, perdón, del cuerpo, de, de absorber el oxígeno, ¿no? O sea, limita la oxigenación por la inflamación. Es que en los alveolos es donde se hace el intercambio del oxígeno y la sangre. Ahí es donde se hace. Justo ahí. Ya lo, entonces a la hora de que los alveolos, las células esas que están, este, ahí, se inflaman por el virus porque se protegen inflamándose. Sí. Es cuando, ese es el problema, que ya no tienen la capacidad, y es cuando tienen los problemas respiratorios. porque, 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 porque están inflamados, ¿no? Entonces, mientras el cuerpo descubre qué bicho es y qué anticuerpos tengo que provocar para destruir genéticamente a ese bicho, a ese, a ese ser o a ese ente, no sé cómo llamarle porque la verdad no, ¿no? Este, pues ese, ese proceso produce inflamación y esa inflamación es lo que, lo que mata a las personas. ¿Tú crees que esta madre la diseñaron en un, en un laboratorio? O sea, ¿tú crees que esta madre fue? Pues no quiero echarle la culpa a nadie, pero sí es una provocación del hombre de un descuido de algo. Bueno, o sea, hay dos corrientes, es decir, obviamente surge, porque, o sea, como esta madre de que tenemos animales, no tenemos, pero tienen animales en pinches jaulas en mercados chinos, se los están tragando, cosas que no deberíamos de, de comernos para empezar. Para empezar, aparte en condiciones, pues estamos haciendo algo antinatural que, que se produce, que genera, como la peste bubónica, entre varias, la peste bubónica surge de la, de la, de la falta de higiene en, en la época medieval, ¿no? Así es, así es. ratas, este, aguas negras, con excrementos. Y la convivencia de varias especies, de varias especies, en confinamiento, se va, ¿no? Se va evolucionando. La teoría es que, la persona que se comió, la sopa esta que dicen, ¿no? Pues no fue la que se la comió, porque, a la hora de comérsela, la han de haber cocinado. Sí. Y a la hora de haber cocinado, los, 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 los virus. Más bien. El que la preparó, ahí fue, el que, el que produjo. Ahí le llevó un vaporcito ahí. Manipuló la carne cruda o algo. Ahí fue donde. O incluso lo mejor, le dio, y luego él lo pasó a un animal, y luego ahí, o sea, tío. Sabe. Pero si es de laboratorio, entonces, definitivamente, alguien la diseñó. Pero, ¿tú crees que alguien haya, o sea, si crees que ya llegamos a la capacidad para diseñar, a ese. biológicas tan sofisticadas como este rollo? O sea, yo sí siento que es algo con descuido, como te digo, del hombre, que se hizo aleatoriamente, digamos, en la naturaleza, pero de que tengamos capacidad de hacer algo tan letal, ¿no? yo creo que sí hay capacidad. Sí. Sí hay capacidad. Es que se me hace tan perfecto, pero no quiero pensar, sí no quiero pensar en que esto lo provocó alguien pensando en esto, ¿sabes? Yo quiero pensar que... Es que la idea asusta terrible. Sí, asusta terrible. Cañón, cañón. Es un... No, no es una idea que es bonito estar pensando. Porque al güey ese que se le ocurrió, se le puede volver a ocurrir algo mejor, ¿eh? Pero es que, o sea, es que hay tanta maldad, la neta. Digo, no quiero sonar así como... como muy puritano en la frega, pero es que, neta, hay gente neta definitivamente tan mala, o quizá ni siquiera que estén pensando en malo, o sea, yo lo que he llegado a pensar es, quizá hay gente que está pensando que la única forma de parar este rollo de sobrepoblación es vamos haciendo algo por la tierra, y vamos, o sea, un gobierno que está diciendo, vamos a decrecer el número de población del planeta, porque si no, se nos carga la fregada, órale, estamos haciendo un bien. O sea, creo que el peor mal que existe en el humano es, cuando el humano piensa que está haciendo un bien, se te convierte en el... Bueno, algo a este nivel, ¿no? Pero luego ves todo el rollo entre China y Estados Unidos, y todas estas teorías conspiracionales. Luego dices, bueno, ¿cuánto es la población mundial? Son 7 mil millones de personas más, digo, más o menos. Ni me cabe la cifra, porque la neta no... Pero más o menos unos 7 mil 500 millones de personas. Con el coronavirus, pues se han muerto... No, no, no es ni un cacahuasco. O sea, si eso pensar a alguien, pues no le... No, pues no es... O sea, la fiebre española del siglo pasado... 5 millones. No, no, mató 140 millones de personas. 140 millones. No manches. O sea, ¿cómo se cuenta que México se desaparece con esa mano? O sea... Sí, no, es todo un país. O sea, sí, entonces fue mucho más letal que esta, ¿no? Este, bueno, todavía no terminamos y esperemos que la vacuna salga rápido. Sí. Y que la ciencia, que yo siento que ahí sí, no quiero decir que nos ha quedado mal, pero sí se ha visto lenta. O sea, bueno, para desarrollar una vacuna, mira, lo vemos en la planta. Pero no crees que más bien quizás está frenando por todos estos intereses. Yo no sé. porque... O sea, debe haber varios güeyes, dueños de farmacéuticas. Exactamente. Que están... Imagínate. Sí, sobando los bigotes. Imagínate que las vacunas... Peleándose a niveles... Que se hagan la mitad de la población, a 3 mil millones de personas. Ponle que la vacuna valga 100 dólares, pues imagínate la cuantita. No, no, no. O sea, cualquier laboratorio... Es el nuevo Bill Gates o el nuevo Beso. Cualquier laboratorio se forraría... No es tan fácil. Mira, nosotros lo vemos en los productos que hacemos, ¿no? Nosotros diseñamos un producto y de aquí a que lo sacamos, hacemos todas las pruebas de estabilidad, las pruebas de... Este... Todo lo de biodisponibilidad. Sí, porque también puedes irte a lo terrible. A lo terrible. O sea, puedes matar a miles de... Millones de gente. Exactamente. Con una mal vacuna. Exactamente. Entonces, todo eso, pues sí tarda un año en hacerse, ¿no? Ajá. Pero sí, la ciencia nos tendría que dar más certidumbre, creo yo. Yo creo que sí la ciencia nos ha dejado un poquito a deber. Pero es que también en este mundo donde estamos viendo que está muy loco, digo, también no sé si ya estoy demasiado paranoico, pero está tan loco la cantidad de información que hay, que lo difícil es ya no saber qué creer. Yo creo que eso es lo... De las cosas más difíciles que estamos viendo hoy en día es no saber realmente cuál es la información válida. Así es. O sea, porque pareciera que en esta era de tanta información donde tenemos acceso a cualquier cosa... Es que hay demasiada. Es que es increíble como siempre hay un... Sí. Hay dos caras de la moneda. Así es. tenemos el acceso a toda esta información, pero... ¿Y cómo sabes si es cierto? Con todas... Hay veces que ves unas noticias que dices y... No manches. No. Pero... Pero mucha gente se la... O sea, mucha gente se la cree. O sea, ves algo que dices y es ridículo, pero dices, caray, o sea, esto la mitad del mundo se la está creyendo. Así es. ¿Sabes? Volvemos otra vez a la misma. La evolución. O sea, hemos convivido... Los virus han estado con... No, tan grande antes de nosotros. Dos millones, o sea. Sí. Hemos convivido... Nosotros teóricamente nacimos de... Así. De bacterias, o sea, de los primeros seres vivos de este planeta en sí y en sí, los virus han estado con nosotros toda nuestra evolución. Y los hemos combatido o los hemos... Este... Controlado con nuestra evolución, con nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema inmune no descansa un solo minuto en el mundo. Sí, desde que no, hasta que te mueres. Siempre está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No interferir el trabajo del sistema inmune. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos de vacunas, olvidarnos de... Sino estar fuertes para poder agarrar nuestro material genético de toda la vida, ¿no? 100%. Y estar conscientes de que somos una máquina perfecta para destruir cualquier virus. Sí, y mentalmente creérsela. Creérsela. Porque hay también un proceso... por supuesto. Es que es justo lo que yo veo, que mucha gente está muy conflictuada, que ese miedo te empuja a no creerte que eres capaz de combatir una enfermedad. Y digo, también desafortunadamente, o sea, mucha gente, digo, sabemos que ciertas condiciones de salud te hacen más propenso a perder la vida con un virus así, pero también, digo, la neta es que a veces digo, pues es que, ¿qué esperabas? O sea, llevas toda la vida comiendo de la fregada. Sí. O sea, estás con un sobrepeso. Fumando, tomando, tomando todos los días. No te mueves, no te da el sol porque estás todo el día en el coche. No produces vitamina E. Y esperas poder combatir una enfermedad, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D. Que están hablando, por ejemplo, en Estados Unidos he leído varios artículos de cómo mucha gente, o sea, en Estados Unidos el virus está propagando de una manera impresionante, precisamente porque mucha gente en Estados Unidos le hace falta la vitamina D por su estilo de vida y porque en Estados Unidos mucha gente ya ni siquiera sale al sol. O sea, se levanta, está en su casa encerrado, es algo muy americano eso. Exactamente. Los gringos se van a trabajar, están encerrados en su oficina, con aire acondicionado, no salen al sol y pues no les da la vitamina E. Y además a la raza negra afroamericana que tienen genéticamente una deficiencia de la vitamina D. Ah, sí, porque producían muchísimo. Porque necesitaban, exactamente. Porque ya lo tenían. Justo las comunidades afroamericanas están siendo, o en Brasil también, por ejemplo, ese sí no sé si está relacionado con la falta de la vitamina D, pero en el Amazonas le está pegando muchísima gente. la mayoría de las muertes de las que han investigado con los fallecimientos por deficiencia de vitamina D. La vitamina D. Entonces la vitamina D es muy importante, muy importante, es muy importante el equilibrio y entender que nuestro sistema puede combatir cualquier cosa. Ya. Porque así hemos evolucionado, ¿no? Durante tantos años. Sí, y también hay un rollo que a mí me, cuando yo escuché de esto me voló la tapa de los sesos, que es la teoría de los 100 monos. No sé si has escuchado de esa teoría. Wow. Que hicieron todo un experimento este, de cómo a nivel especie estamos conectados aunque no no estemos directamente físicamente uno junto a los otros. Ajá. Y unos científicos, si no me mal recuerdo cómo era el experimento, escogieron un lugar muy particular en el planeta, no sé si fue como en el sur del Pacífico o una de estas islas y encontraron una especie de monos que vivían tanto en tierra como en unas islas y empezaron a hacer experimentos con los monos de las islas, con los monos de la tierra totalmente separados, o sea, sin ninguna conexión, separados por el mar, sin ninguna conexión visual, ninguna forma de pasar esa información y el experimento creo que era algo muy sencillo como agarraban una comida, una manzana, una fruta, algo así, la llenaban de tierra y se la ponían a los monos para que los monos la encontraban y se la comieran. Y había una cierta estadística que pasaban aproximadamente 100 monos, o sea, como 100 intentos o 100, hasta que llegaba el mono, porque llegaban los monos y se comían la comida con tierra, y el mono le hacía, no sé, y pasaban cierta cantidad de monos estadísticamente hasta que llegaba uno y entendía que había que ir al río a lavarlo y luego se lo comía y automáticamente el resto de la manada de los monos aprendía eso y entonces lo empezaban a hacer. Pero lo más sorprendente de este experimento es que luego después que todos estos monos aprendían, toda la comunidad de monos aprendían a lavar la fruta, iban con los monos y les hacían el mismo experimento y cuando antes no sabían, el primer mono con el que hacían el experimento, una vez que los monos de la isla ya habían aprendido, el primer mono agarraba la fruta y la lavé así. Entonces hablan de todo un rollo y había unos experimentos por ejemplo que ponían a dos parejas en un cuarto separado con electrodos en la cabeza y les decían así como piensa en tu pareja, no sé qué, piensa en algo particular y luego le medían con electrodos a la pareja en el otro cuarto y se aprendían ciertas partes del cerebro, ciertas conexiones neuronales que estaban relacionadas a ciertas memorias. ¿Qué pensaste? Pues pensé en nuestra luna de miel y entonces cuando le decían a él oye a ver piensa en tu boda, piensa en tu luna de miel, piensa en tu primer hijo y ya ves que cuando tenemos ciertos recuerdos se prenden ciertas partes del cerebro, pues entonces entonces ahí te habla de que existe y digo esto porque me da la sensación que cuando estas enfermedades nos atacan a nivel humano tiene que pasar una cierta cantidad, digo, me gustaría pensar que llega un momento, obviamente un pico, ¿no? en donde la enfermedad es como cuando nos enfermamos individualmente de algo del estómago, o sea la enfermedad tiene un pico en nosotros mismos, llegamos al momento donde estamos de la fregada, nos carga el payaso, estamos en fiebre y luego obviamente el cuerpo se adapta, aprende, utiliza todas las energías, manda toda la información, ataca al virus y luego logramos combatirlo y a nivel mundial por así decirlo pasa algo similar, pasa lo mismo, o sea hay un punto en donde nos... y va a pasar eso con este virus, totalmente, como toda la historia, y cuando el primer ser humano, lo que yo sé es, cuando el primer ser humano digamos, desarrolle esas defensas especiales para este rollo, siento que a nivel especie, digo no sé cómo, habría que explicarlo con temas de una conciencia colectiva, de que estamos conectados a nivel información, entonces ya esa información de alguna forma se transmite y entonces va a ser más fácil que generemos eso. Eso ha pasado siempre y no es el primer coronavirus, que hemos tenido, o sea ya el coronavirus ha existido, hay otros estilos, digo otras... Otros tipos, cepas de coronavirus. Otros tipos de coronavirus. O sea hay uno que era, si no me equivoco, los camellos o algo así, leí que hay un virus de coronavirus que surgió en Arabia Saudita, una cosa así, o sea no es algo digamos, diferente a lo que hemos vivido durante tanto... Si no es algo completamente nuevo, es un tipo de virus que ya existía. lo mismo y el comportamiento de los virus y de las pandemias y de todas las cosas que nos han pasado en nuestra historia han tenido el mismo comportamiento. Entonces yo creo que vamos a salir muy bien de esta y vamos a tener este... una... digamos una... una inmunidad rebaño que le dicen, ¿no? Una inmunidad colectiva que nos va a proteger durante este... Me gusta esa definición. Hay que pensar en eso. Inmunidad rebaño. Sí. Sí, ¿no? Hay que pensar en eso porque pues este... como dices tú, genéticamente tenemos que mandar esa señal para que nuestros sistemas inmunológicos siempre estén... Sí, hasta como... Jalando bien. Como un tema de actitud. Por eso te decía que... Sí, sí, claro. La actitud es... Bueno, hay una conexión directa entre el cerebro y el estómago, ¿eh? Sí. O sea... No, pues el estómago es el primer cerebro. Y el estómago es el primer protector. Los chinos en la antigüedad le decían al estómago el primer cerebro. Y el... Toda la flora intestinal y la fauna intestinal que tenemos es nuestro primer escudo para cualquier bicho que nos llegue, o sea... Yo entendí recientemente que tenemos, si no me equivoco, alrededor de 30 mil diferentes tipos de animales bacterianos sanos. Y los tuyos son totalmente independientes, únicos. O sea, tu colonia es tuya. Y por eso, cuando comemos algún tipo de lactobacil o algún probiótico o prebiótico, algunas personas no los asimilan porque no están... No son bien recibidos por la flora que ya tenemos. ¿Qué rollo con los probióticos? Porque siento que hay mucho que aprender todavía de los probióticos. O sea, ¿en dónde estamos como a nivel científico? ¿En pañales o ya? Ahorita, últimamente... Me parece que es como el nuevo paradigma, ¿no? Últimamente. De los suplementos y de... Por supuesto, como te digo, cada quien tenemos nuestra fauna y nuestra flora intestinal y ha habido últimamente estudios que han visto que las cepas, por ejemplo, de los mejores probióticos que hay en el mercado, estamos hablando de que alguno puede dar hasta treinta y tantas diferentes. Sí, si produce un desequilibrio porque tú ya tienes de un determinado cepa bastantes y de otro tienes carencia y tú, sin saberlo porque no se sabe, consumes más de la otra, puede haber un desequilibrio y puede ser perjudicial. Ya. ¿No? Puede haber un desequilibrio. O sea, que tampoco ni tan tan ni... Entonces, lo que hay que hacer es conocerse, ¿no? Probar con diferentes probióticos y decir, este me va bien porque me siento bien. Este no porque... Entonces, hacer como una autoevaluación de lo que te conviene y más o menos es así porque sería hasta ahorita casi imposible determinar cuál es la cepa tuya exacta para que te agreguen del mismo y bueno, se conocen unas cepas generales, ¿no? Que son las más habituales, digamos, y que podemos decir, ok, esa es la que tienes carencia posiblemente, posiblemente por estadística, pero no es exactamente porque te digo, cada uno de nosotros tenemos un determinado... Puedes estarle dando de comer a la cándida que tienes en el intestino. Y se te desequilibra la cándida y la cándida aumenta y la cándida no es que sea mala, es que cuando es mala es cuando está desequilibrada. Está desequilibrada. Sobre todo en exceso, ¿no? Oye, entonces, toda esta nueva cultura de los fermentados, porque según entiendo, estos alimentos fermentados... Pero es una cepa por lo general, las... Este... El kombucha, este... Y todo eso... Bueno, ya es que los asiáticos tienen desde... Siempre traen rollos de fermentar el kimchi y todo este rollo. Para los asiáticos que tienen un determinado de cepas, por genética y por evolución, otra vez, pues tal vez a ellos les conviene un tipo de fermentados. Pero a los occidentales... Bueno, los aztecas... También... Tenían el tepache... El pulque, por ejemplo, que es un fermentado total. Total. Entonces, para este tipo de personas, bueno, tal vez este, ¿no? Por genética y por comportamiento de adaptación. Pero, este... Si tú ahorita quieres experimentar con diferentes, este... Fermentados, pues igual alguno no te va a caer bien, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es conocerte y producir... Dejar que tu sistema, este... Sea como tu mejor regulador. Sea como tu mejor brújula. Dejar que tu sistema digestivo descanse, ¿no? Este... Que no lo traigas todo el día. Imagínate que tú tienes un taller mecánico y que siempre te están llegando coches y coches y coches y tú no tienes tiempo de organizar las herramientas, no tienes tiempo de organizar este... Sí. Todo el taller y se siguen llegando coches, coches. La comida es igual. Si tú estás dándole, dándole al sistema digestivo, el sistema digestivo no tiene tiempo para buscar los proveedores, para ir con el hígado, para entrar en autofagia, por ejemplo, ¿no? Que fue un descubrimiento en el 2016 de un investigador japonés que se ganó el premio Nobel, Izumi, y este... Y esa persona dijo, este... Investigó que la autofagia es un regulador, un reset que tenemos que produce el ayuno, ¿no? El dejar de comer por determinados momentos y determinados tiempos y eso nos produce un bienestar, un autoconsumo de las sustancias malas, de las proteínas malas, de las células que no están bien, ¿no? Entonces, si eso tenemos y pensamos, nuestra microbiota y nuestra fauna y flora intestinal van a estar tranquilas produciendo lo que tienen que producir, ¿no? Y están más sanos. La salud es directamente proporcional al nivel de fauna y de flora intestinal que tengamos. Así, directamente. Sí, este concepto de la autofagia me parece fascinante porque finalmente es increíble, también estamos en esta, yo siento que el humano, digamos, ha tenido que luchar durante tantos miles de años por la comida, o sea, también siento, por eso te digo, siento que esto que estamos viviendo también es el resultado de algo y es por algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, siento que estamos como quizá podríamos llamarlo en la cúspide del dominio de nuestro ambiente, ¿no? O sea, ya no nos tenemos que preocupar por el clima, digo, medianamente. ahorita cayó un diluvio y aquí ya sabes que en Guadalajara hay unas fuentes de las alcantarillas, pero bueno. Sí que preocuparnos un poco. un poco, tampoco somos dioses ya del clima, ¿no? Pero lo que me refiero es que hemos dominado medianamente con nuestras estructuras, nuestras casas, la predicción medianamente o mayormente hemos dominado ya el control. Ya no te mueres en casos muy extremos. O sea, tienes hambre y abres el refri y ahí tienes la comida. Exacto, ¿no? Ese es otro factor, o sea, la comida, ya no tenemos que cazar, ya no tenemos que pasar hambre, ¿no? Y siento que justamente esta cúspide de esta comodidad que no habíamos tenido durante miles de años porque siempre habíamos estado forzados por buscar la comida. Estoy hablando de buscar la comida aunque sé que hay mucha gente que pues tiene que hoy todos los días buscar comida, pero estoy hablando del concepto de cacería, de moverte para consumir. Ajá. Este, justamente nos está provocando esta vida sedentaria que es como que es tan difícil de romper porque justamente es como si nuestro propio beneficio de evolución que es el sentido de supervivencia nos está jugando en contra. Así es. ¿Sí me explico? A eso me refería al principio. Es como el miedo, o sea, el miedo en nuestro cerebro, desde nuestro cerebro reptiliano está ahí porque nos enseña a sobrevivir. Ahí viene el león y córrele, ¿no? A sobrevivir. Y ahí produces las hormonas que te digo y cuando tienes este, estás en ayuno es cuando las produces mejor, ¿no? La adrenalina, el cortisol es cuando más prendido está y es cuando te puedes salvar más de un ataque de una cosa de esas, ¿no? Sí. Entonces, si no tenemos ese aspecto natural y no lo pensamos y no lo entendemos, no vamos a estar sanos. Sí. Así. Y además es increíble porque no importa qué religión estudies, todas las religiones tienen ciertos mensajes interesantísimos sobre la alimentación, sobre el ayuno, sobre dejar de comer ciertos alimentos, los judíos que no comen ciertos alimentos, este, en la cultura cristiana católica, este, todo el tema de la cuarentena, digo, de la cuaresma, de la cuaresma, es ayuno, es ayuno, yo cuando era chavo había gente que no, que no desayuno, o sea, no comía hasta la noche, ¿no? Sí. En el ramadán, los árabes, los musulmanes también tienen sus costumbres, no comen hasta, ajá, entonces, funciona, los budistas, ¿no? que hacen del ayuno, este, y que provoca que pienses hasta diferente, o sea, si entras en diferentes estados de conciencia, te cambia tu estado de conciencia, yo, algo que he escuchado que me parece increíble, que uno del, porque tú, tú ves a estos monjes budistas que comen este, arroz y leche, ¿no? O estos, este, faquires hindús que, este, milky baba y estas cosas que nada más comen leche toda su vida y que, meditación y, y viven como sin ningún problema y nosotros comemos tres días leche y nos agarra el patatú, ¿no? Sí. Este, pero me parece, exacto, me parece fascinante, pero además, yo lo que he escuchado que, digo, nomás para compartírtelo y a ver qué piensas, es que uno de los, de las disciplinas, quiero frasearlo bien, uno, como que, el, el, el reto más, eh, uno de los retos más importantes de la vida para alcanzar un, un cierto nivel de espiritualidad profunda es el dominio de la comida. Sí. O sea, de, es, es poder, poder dominar la comida, o sea, por eso en muchas prácticas religiosas profundas o meditativas, este, parte de, de poder llegar a estos niveles de estado de conciencia tan profundos o de estado de divinidad tiene que ver con, con, con ayunos prolongados, con ayunos prolongados de veinticuatro, de tres días, de cuatro días, de una semana y que producen un bienestar llevándolos bien, por supuesto, y teniendo el control conocimiento de hacerlo, produce un bienestar importantísimo a nivel total en el ser humano, desde, desde la espiritualidad, mental, este, hormonal, celular, etcétera. O sea, es, de verdad. Maestros dominar, o sea, sí, sí creo que es de las cosas más difíciles. Más difíciles. Más difíciles. podrías meditar todos los días o hacer ejercicio todos los días, pero creo que poder, y hoy envía más, porque la oferta de comida y todo lo que nos han enseñado, ¿no? Sí. Porque, pues venimos de, de, de gente que tuvo carencias, ¿no? En, en, en guerras inclusive. Sí. Y que nos da, ahora el resultado de que ellos vivían más que nosotros, ¿no? Porque tuvieron esa carencia de alimentos, comieron poco y ayunaron mucho. Sí, es como si le dices a, a mi abuelita, este, eh, el concepto de autofagia, pues te, te va a decir, estás loco. Estás loco. O sea, sabes lo que es pasar hambre. Pasar hambre. Pero ella lo pasó. Sí. No, ella lo pasó, y ella, ella lo tuvo, y tiene 94 años. Sí. Y vive, y está muy bien. Sí. ¿No? Sí, le dio tuberculosis y, y no le, no se le, se le encapsuló. O sea, tuvo que haber ahí un factor. Porque su sistema inmunológico. Estaba a modo supervivencia. De maravilla. ¿No? Pero lo que me refiero es que, pues sí, hay, es, es muy loco pensar hoy en día, decirle a una persona, oye, te hace muy bien pasar hambre. Cuando el, el concepto capitalista. Y más, más en el occidente, ¿no? Occidental. ¿Cómo? ¿Cómo que hambre? Estás loco. Estás loco. O sea, es ir en contra del, del concepto de estilo de vida natural, de que siempre tiene que haber, o sea, como que el concepto de abundancia es, es siempre. El éxito. El éxito, el éxito. Es comer un chorro y, y demás, ¿no? Y nada que ver. Y luego, una de las cosas que te produce el ayuno. Y es muy difícil, creo que todos hemos pasado. Muy difícil. Este. Pero una de las beneficios del ayuno, por ejemplo, es que el hambre se te va. Sí. No, y la comida te sabe. Te sabe. O sea, cuando verdaderamente te da hambre. Cuando disfrutas, ¿no? Y comes, y cuando empiezas a hacer el ayuno intermitente, o sea, y ya te lo había compartido, pero vuelvo a decir es, no manches, este, empiezas a sentir los sabores, las papilas gustativas, o sea, se estimulan, y dices, o sea, realmente empiezas a encontrar hasta sabores que, que, que habías olvidado, o sea, que ya no habías sentido en mucho tiempo. Imagínate ese factor de recompensa, que también es natural, y que también lo tenemos que tener, cuando tenemos hambre de comer, hambre, hambre real, no hambre química, no hambre producida por, por efectos insolínicos. Además, a veces es muy fácil de distinguir. Sí. O sea, la ansiedad de, de, quiero un dulcecito y un chocolate. Y la hambre, y el hambre normal cuando se te antoja un, ¿no? Sí, o cuando haces ayuda prolongado, que dices, que rico, ¿no? Por ejemplo, te fuiste a hacer ejercicio, te fuiste a caminar. O te pones de malas, y dices, ¿no? Sí, y llegaste, ¿no? Todo el día, no cenaste, te fuiste a caminar en la mañana, llegaste a tu casa, y te preparas, no sé, un asado, ¿no? Y entonces lo disfrutas de una manera impresionante, ¿no? Eso es lo, eso es lo natural. Exactamente ahí está la salud para mí. Sí. Ahí, en esos puntos de disfrutar y de tener el factor de recompensa totalmente localizado y totalmente en conciencia. Y que lo contrario es cuando te atascaste. Atascaste, comiste cada dos horas. Y ya estás lleno, y otra vez. Y otra vez, y luego el pastelito, y luego en la noche otra vez, y a media tarde ya se me antojaron unas papitas, y luego en la noche pues hay que cenar, y luego hay gente que se levanta a media tarde, y luego en la noche a comer otra vez. Sí. Entonces imagínate la insulina, pues, No, además, no, es que se, híjole, se vuelve un círculo vicioso porque ya le metiste un proceso digestivo mientras duermes, no descansaste, te levantaste de malas, tienes cortisol a lo bestia, te fuiste a trabajar, estás estresado, y estás, y aparte te entra la pesadez, no quieres, tu mente no funciona correctamente, estás con una, con una pesadez mental y física, y física total, ¿no? Y no puedes estimular, estimular ningún trabajo correctamente, no puedes hacer nada. Yo tengo una percepción, no es una teoría ni nada, porque, no, pero una percepción de que enfermedades como el cáncer, me da a mí la sensación, cuando, de, de que cuando el cuerpo llega a un momento en donde, si toda la vida, estás en un proceso de inflamación crónico, estás, como que, siento que las células, estás toda la vida atrás, machacándolas, machacándolas, hasta que, y llega un momento, porque como que dicen, a distorsionarnos todas. Ya, sí, o sea, ya, o sea, no, no, la misma naturaleza te dice, a mí me da la sensación que eso es el cáncer. Yo también. O sea, que el cáncer es, y de diferentes factores, o sea, te puede, o sea, si estás bombardeando tu cuerpo con radiación, con esto, pues esto, pero si le estás dando algo constantemente que no le está haciendo bien, no es, no es precisamente lo que le das, lo que te lo provoca. Sí. Sino la consecuencia de que tus células constantemente están combatiendo, que hasta un, hasta yo lo llamaría, siento que el cáncer es cuando las células se dan por vencido. ¿Sí me explicó? Sí, 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 y entonces dicen. Y que bueno, todos estamos. Modo lemming. Sí. Y, y ras. Todos estamos expuestos. Y por eso es tan difícil combatirlo, porque es tú mismo. Sí, la naturaleza se dice, ¿sabes qué? Sí, así sigue. O procesos emocionales, o sea, y es más, diría, no diría más, igualmente, pero si tú tienes un proceso emocional, sí, que estás constantemente martillando en tu cabeza. Yo estoy completamente conmigo. Eventualmente se somatiza en algún lugar del cuerpo. Así es. Sí, yo también pienso. Y que no, y no estamos vulnerables a eso, pero sí tener la conciencia de que digas, bueno, yo me cuidé, viví alegre, estuve contento. Hice lo máximo que pude. Lo máximo que pude, y ya si me toca, pues ya, Y ya al final oxidaste y, ya, pues ni modo, pero, pero que, que uno tenga la conciencia de que hizo algo, ¿no? Algo con este regalo tan chido que tenemos que es la vida, ¿no? Pero además es una virtud y, y algo que si logras, que yo admiro muchísimo, de veras, a la gente, digo, no sé, a ti te respeto y te admiro mucho, Jesús, porque, porque aprendo muchísimo de ti, de cómo te alimentas y lo que me enseñas, y a pesar de que he estado toda mi vida en contacto con, con información de salud, de todos modos, cuesta muchísimo trabajo. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Y hay cosas que pensabas que te hacían muy bien, y ahora resulta que, que pues no, ¿no? A veces llego a la casa y están haciendo taquitos de frijoles y digo, wow, ¿no? Sí. O sea, bueno, los frijoles, pues es este. Tienen sus sustancias antinutrientes, que es importante también tenerlas en cuenta. Pero bueno, te digo, también es parte de la convivencia del ser humano, ¿no? De llegar a tu cueva, ¿no? Al fuego, a la hoguera, al hogar, ¿no? Y bueno, y pues además, pues ni modo. Si tu mujer o, o tus hijos o tus hijas te hacen unos taquitos, pues saben doble, ¿no? Qué chido. ¿No? Entonces también tiene esa parte que también es importante, pero hay que tener un equilibrio en la vida. Sí. Hay que tener, este, periodos de, de, de cuidarte muchísimo y periodos de relax también. Y no pelearte, otra vez volvemos. No pelearte con la convivencia. Que justo te iba a decir, ahorita que decías del asado, o sea, como este, el asado, más que la palabra asado. Sí. Es mágica, ¿no? Nos causa, tenemos, tenemos unas ganas de un asado, pero. O sea, yo nada más lo escucho y es un ritual de, de estímulos, pero. Sí. Me, y esto es algo que a mí me pasó y, y seguramente a mucha gente le pasa. Todo el tema de la carne se ha convertido también en algo que cuesta mucho trabajo. Sí. Yo siento que hay mucha gente que está muy conflictuada con el tema de la carne. Y yo también pasé por eso. Y lo entiendo. Y alguien me dijo, y eso es que, este, tienes que comer sin culpa. Porque, y justo volvemos a lo que decíamos hace rato, pero siento que la carne, para empezar, la carne es, es fundamental, ¿no? Y nos, hablando otra vez de la evolución, de no haber sido por la carne. Sí. O sea, cuando el humano empezó a cocinar la carne. Es cuando evolucionó su cerebro. Es cuando, cuando nuestro cerebro empezó a crecer, ¿no? Sí. La materia gris y todas las proteínas. El tuétano, este. El, el, el pH que tenemos, aunque parezca lo contrario, tenemos un pH del estómago más parecido a un halcón o a un buitre, que a, que a un, chico, o un gorila, Los cagados que comemos. Tenemos, tenemos mayor enzimas para, comer carne que otros, que otras especies. O sea, más que los simios y los primates. los primates. O sea, un gorila no tiene esas enzimas. No las tiene. Pero, pero en algún momento, nosotros, el pH de nosotros, empezamos a evolucionar, a empezar a comer. Así. ¿No? Y si la adaptación, por ejemplo, el DHA o el EPA, nosotros lo tenemos que consumir ahorita exógenamente. O sea, lo tenemos que consumir, porque la evolución, durante dos millones de años, comimos muchísimos moluscos. Muchísimo, EPA y DHA. Muchísimos omegas 3. Muchísimo. Entonces, llegó el momento de que ya teníamos tanto, que ya no lo producimos. Entonces, ahorita que carecemos, que no lo tenemos. Es lo que tenemos que, es una de las bases fundamentales de nuestra evolución. El EPA, los dos, los ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos que consumirlos todos los días, porque es parte de nuestro cerebro y nuestra evolución. Eso es lo que nos... Y qué rollo con las civilizaciones que no estaban ni tantitos, cerca del mar, ni cerca de consumir. No, es que la evolución, la evolución, este, del hombre, que fue en África, digamos, donde empezó ya el Homo sapiens, en el lago, no me acuerdo, ¿cómo se llama el lago? En el centro del... O sea, es el lago Victoria, en Tanzania. Los primeros seres humanos, digamos, consumían la mayoría de la alimentación, era a partir de los moluscos y de los crustáceos. Y eso tenía una cantidad enorme de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3. Ya. ¿No? Ahorita lo que nos está perjudicando muchísimo es el desequilibrio que tenemos con los omega 6, ¿no? Ajá. Que estamos consumiendo demasiado omega 6 y muy poco omega 3. Entonces ahí tenemos que cambiar, ¿no? Los aceites vegetales, yo no he visto nunca jamás que le saquen aceite a un vegetal, ¿verdad? Yo no sé por qué se llama vegetal, aceite vegetal, ¿no? Sí, no. O sea, es aceite de maíz, por ejemplo, el proceso para sacarle el aceite a un grano de maíz. No, lo hemos hablado mucho. Bueno, no sabes. Y la hidrogenización del aceite de palma, eso es lo peor que puede haber. Yo aprendí eso de ti, me voló la tapa de los 6. O sea, imagínate que es un aceite que no asimilamos y que no podemos. Los únicos aceites que podemos comer es grasa, animal, ¿no? De buena calidad, alimentado con, con este, con pasto normal, con pasto ecológico, digámoslo así. Este, el aceite de oliva, ¿no? El aceite de aguacate, el aceite de coco, y párale de contar. El aceite de cártamo, de canola, que yo no, yo no conozco qué es una canola, yo creo que. Pues es como. No sé. O sea, es como de girasol. No sé, o sea, hay cosas que, hay cosas que, pues no, no van con nosotros. Sí, de una, de una flor o. Sí, o sea, o de un grano de maíz producido genéticamente, y modificado genéticamente, y, y sacado con un proceso químico, físico, químico, este, rarísimo, pues es algo que no nos va a caer bien, ¿no? ¿No? Definitivamente. Oye, y, desde el principio de que empezamos a platicar, te iba a preguntar esto, a ver qué, qué te he imaginado, porque me da la sensación que al paso que vamos, pues en algún momento, y no quiero ser pesimista, pero a veces, pues uno tiene que pensar así, pues vaya un momento que este, esta revolución industrial del alimento, ya está pasando. Pues se va a colapsar, ¿no? Ya está pasando. Y que seguramente ciertos alimentos van a, van a escasear, ¿no? Ya está escaseando, ya, ya, ya. O sea, yo estoy, ni siquiera estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente, pero en un nivel todavía mucho más extremo. Y, y yo no sé, yo cuando me imagino el futuro de la alimentación, desde una perspectiva no tan positiva, más negativa, pues vamos a terminar comiendo algas y, y. Déjame decirte algo. Y polvos de insectos, o sea, cultivando insectos en nuestras casas, o, o industrialmente. Déjame decirte algo. Tratando de conseguir proteínas de otros lados, ¿no? Algo positivo. Lo que comemos, lo que deberíamos de comer es tan sencillo de, de producir, que sí lo podemos producir. Pero bueno, no sé, porque tenemos que consumir carne, ¿no? Y yo sé que está todo este tema. Lo que no, lo que no nos hace bien. De los vegetarianos y los veganos. pues también te doy el concepto. Lo que no nos hace bien es producir carne como la estamos consumiendo. No, y excesivamente. Que son animales estabulados, alimentados con granos, o sea, las vacas no comen maíz. No, no comen. No, les dan unas pasturas. O sea, horrible. Una cantidad de cosas. Con granos, con cereales, que lo que hacen es enfermar a las vacas, y nosotros nos comemos esa carne enferma. Eso está mal. Es como las matan. O sea, cuando un animal sufre al momento de morir, lo que nos convendría es tener carne pastoreando normal, comiendo hierba que se mueva, ¿no? y esa carne, pues es sala, es saludable. Sin embargo, lo que hacemos es todo lo contrario. Pero hoy en día, por ejemplo, porque sé que lo hemos intentado nosotros en algún momento en el que teníamos un ranchito, qué difícil es. Ah, no se puede. No se puede. Con alimentos tabula, o sea, para tú producir, hace cuenta, no sé, 100 cabezas de ganado, necesitas hectáreas y hectáreas. Sí. Para poder soltarlas. Es justo eso, esa matemática es la que no me cuadra. Entonces va a llegar un momento en que se va a colapsar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y que vamos a terminar comiendo polvo de saltamontes. Pues sí, pero cosas, proteína, que al final, la proteína es proteína, y al final lo que tenemos que es usar la inteligencia evolutiva y producir alimentos que tengan esa base científica evolutiva y que podamos desarrollarlos en masa, en cantidades importantes y podamos tener el futuro en ese lado. Pero es que es una bronca, Josu, porque esta desarrollo en masa, o sea, ver los ranchos en Oklahoma y estas madres, los mataderos estos, es algo que... Y puro grano, o sea, le dan a todos esos animales, este, cereales genéticamente... Le dan caca de pollo. Sí, sí, es horrible. Y lleno de hormonas para que crezcan rápido. Y clembuterol, aquí el clembuterol se usa, este, pero como si fuera normal. El espartame también, no para ablandar la carne. Sí, o sea, se usan un chorro de hormonas y de cosas que, que es más, jugadores de fútbol o atletas olímpicos o atletas que han comido en México tacos. Sí, salen positivos en el mundo. O sea, guau, lo que comemos. No, la cantidad de, de combustible que tiene para que salga positivo. Para que salga positivo y, y afecte, dirá, digamos, ya, ya tenga un efecto en el, en el, en el rendimiento deportivo. Guau. Oye, tú, por ejemplo, cuánta carne comes a las, o sea, cuál sería el ideal, digamos, mira, a ver, tampoco yéndonos al extremo, digo, respeto mucho a la gente que es vegetariana y vegana y lo que tú quieras. Sí, yo también. Pero la realidad es que es muy difícil lograr eso porque hay que sustituir la proteína. Sí, mira. Es un estilo de vida complicado, es difícil de lograr un estilo de vida, ¿no? Muy complicado. Y la realidad es que muchas, incluso hay mucha gente que no puede, o sea, que por el tipo de sangre, por el tipo de metabolismo, te, te puedes enfermar muy grueso si no consumes la, la proteína animal. Pero cuál es, o sea, digamos, si podemos llegar a una conclusión, cuál es, cuánta carne tienes que comer a la semana. Mira, yo lo que. O sea, como para decir, oye, estás bien, por lo menos le estás haciendo un bien al planeta. Yo lo que diría, yo lo que diría es, este, comer pescado salvaje, o sea, de mar, lo más posible, pescado azul, de especies pequeñas, como la sardina, el arenque, este, salmón, pero salvaje, no de granja. Sí, no, porque también está alimentado, está alimentado igual. Eso, una base de mariscos, que, que, que te producen una cantidad enorme de micronutrientes, de, de, de metales y de minerales específicos. El atún, por ejemplo, está comprobado el atún grande, digamos, el de aleta amarilla que consumimos, aquí, cada vez lo hacen peor, cada vez tienen mayor cantidad de mercurio, porque absorben muchísimo, pobres animales, que están, el atún y el delfín, son los que más absorben. Están, están, están filtrando el agua tan, tan contaminada que estamos provocando nosotros. Entonces, producir, este, consumir especies pequeñas, ¿no? Mariscos, este, pollo, ojalá y se pueda consumir pollo, no de granjas tan, ya en, en Europa y en otros países, ya están haciendo granjas más ecológicas, huevo también, el huevo es un superalimento que, que, que hay que consumirlo, frutas, este, muy pocas, de índice glucémico, bajo, estaría muy bien. Ese es otro paradigma que, otro, ¿te ha costado trabajo? El jugo de... ¿Te meten en la cabeza que tienes que comer frutas a lo baboso? No. Y tampoco. No, tampoco. O sea, azúcares, azúcares buenos. Fructuosa. Fructuosa. Un monosacálido que, que se va al hígado y que produce hígado graso. O sea, hay que tener cuidado. Entonces, pocas frutas de índice, o sea, algunos frutos del bosque, algunas zarzamoras, este, moras, etcétera. Cosas así, este, cantidades importantes, muy importantes de verduras, de verduras verdes, ¿no? De hojas verdes, que producen muchísimo magnesio y muchísimo, este, micronutrientes muy importantes. Y grasas saludables. Es muy importante el consumo de grasa. Muy importante. Entonces, si tenemos un consumo correcto de grasa saludable, y hacemos toda esta combinación, aunque un día nos fallamos a los tacos y nos comemos unos tacos al pastor, que son buenísimos, pues si al otro día regresas y haces otra vez tu actividad, este, correcta, pues no va a haber tanto problema. Yo creo que así es la forma más correcta. Pero digamos que, o sea, si le pondrías, digo, para hacerlo fácil, ¿cuántas veces a la semana, como una guía práctica, digamos, para comer carne? O sea, una vez a la semana. O sea, yo, por ejemplo, yo huevo consumiría diario, ajá, frutas, este, perdón, verduras verdes, ensalada, este, diario, todos los días, grasas saludables de diario, y yo combinaría las proteínas entre pollo, carne de buena calidad, y este, y pescado. Ya. Digámoslo así, como una alimentación. Un día esto, un día no hace otro. Sí, si puedes comer más pescado que carne. Y, y combinándolo con ayuno. O sea, podemos decir que dos veces por semana mínimo de carne, y máximo cuatro veces por semana, una cosa así, ¿no? Así es, ¿no? Este, y que te digo, muchas vacas. Son muchas vacas, o sea, sí. Qué locura. Qué locura. Es que sí, pero bueno, este. Es una locura. Sí, sí, pero también es. Y a la vez, pues es que es lo que el humano se alimentó. A ver, ¿por qué crees que el cereal es tan productivo y tan bueno? Porque se alimenta. Sí. Porque la leche. bueno, es porque es muy eficiente. ¿Por qué la leche? Con muy poquito alimentas mucha gente. ¿Por qué la leche? Porque la leche al final es proteína. Sí. Y da alimento. Una proteína chafa. Chafa, pero te lo da. Sí. Grasa, te lo da. Azúcares. La lactosa es un azúcar. para alimentar. Entonces, eso es lo que nos ha, en algunos casos, en algunos casos, pues ha salvado la humanidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es conciencia de todo esto y procurar, este, las gentes que conocemos el rollo, pues alimentarnos y a nuestro alrededor, este, promocionar este tipo de alimentación para estar lo más sanos posible. Creo yo. Totalmente. Y, pero estar contentos y no pelearse con la comida. Sí, eso de la culpa, tienes ganas de comerte una hamburguesa. Porque empecé a sentir culpa por comer tanta carne, ¿sabes? Claro. O comer carne en general. Sí, claro. Hasta el grado que dije, no, voy a comer una vez por semana o voy a, a ver, he pensado en comer, no comer carnes rojas en lo absoluto. Y he pasado momentos donde he dejado de comer un par de meses y me sentí muy bien, pero hay un momento que, que también lo necesitas. Y eso también es muy natural que hacerlo. Sí. Es también periodos de abstinencia de algún alimento. Es correcto. Sí. Es parte de la naturaleza de nosotros. Sí, ¿no? Y te entrenas a romper esas adicciones y, También es parte de, de que, de que si un periodo de seis meses no comí carne roja, pues comí otro tipo de proteínas. Porque en la antigüedad, pues así también era. Oye, no hay, ahora no, la inmigración de los búfalos no llegó. Pues ahora, Sí, durante dos, invierno en dos meses, pues no comes nada. O si secaste carne. O no tuviste nada de almacenaje. En almacenaje y así, ¿no? Y pues sobreviviste con puro pescado o puras, este. Pura papa. sí, ¿no? Hay, hay culturas ahorita paleolíticas, ¿no? En Nueva Guinea y todas las islas de, de, del Indo-Pacífico, etcétera. Y comen puro pescado. Y sí, pero también comen tubérculos. O sea, también, la parte de carbohidratos es con algunas, este, raíces y, y tubérculos que comen. Entonces, también el hombre también se puede adaptar a los carbohidratos cuando, cuando hay carencia de algunas otras cosas. Pues sí, también. El chiste es tener la comida. Pero cuando dejas de comer harinas. No, te sientes. Y, y luego, o sea, a mí me pasó en la cuarentena, pedimos una pizza un día de que, ah, sí. O sea, no, no, el día siguiente. Es que cuando, es cuando tienes la conciencia. Ni, ni, ni como una cruda, eh. No, sí, o sea, te, 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 intoxicado y dices. Por el gluten, por ejemplo. Sí. El gluten es, la combinación de gluten y, y, y la lactosa de la leche o el queso y toda la combinación de grasas y de embutidos. Es una bomba. Es una bomba. O sea, el gluten, ningún, todos somos intolerantes al gluten. Todos. O sea, es una proteína que el cuerpo no la asimila y, y a la hora de que la comemos produce esa inflamación. Hay algunas personas que producen, es una reacción alérgica a eso. Sí. Pero todos. Como otras cosas. Es como una. Como cuando tienes alergia a la lactosa. Es como un piquete de abeja. Ajá. Hay una, te, te pica, te entra el veneno, tu cuerpo produce una inflamación. Pero hay gente que con un, que con una abeja se mueren, eh. Sí. Con un piquete de abeja se mueren. Pues es igual el gluten. A todos nos hace daño. Pero hay gente que tiene una reacción alérgica mayor. Sí. Es el principal actor de la inflamación. Así es. Aparte de la glucosa. Así es. Así es. Ah, también el gluten. También hay que tener cuidado con el gluten, ¿no? Es que es increíble. Es increíble. O sea, si tú vieras desde arriba la historia de la humanidad, digamos, y tú te dieras, nos diéramos cuenta que en los últimos años nos estamos alimentando de una madre que no nos, o sea, si tú ves, si tú ves el trigo, o sea, si tú agarras una espiga de trigo. Eso no se come. Y te lo comes así, o sea, naturalmente dices, esta madre no me la como. Así como no me como el pasto. Yo se lo he dado a los caballos. Yo he agarrado una espiga de trigo en una cabalgata y el caballo no se la come. Pero dáselo el trigo, este, ¿no? Sí, se lo escondes. Se lo escondes en maíz. Como al perro que le quiere hacer una pastilla y le pones la salchicha. Al principio, exactamente, al principio dicen, no, órale, y después se hacen adictos al trigo. Ya. Los caballos. Qué loco. Qué loco. Qué loco. O sea, el trigo es, no me comas. O sea, el trigo, la espiga es para que se pegue en el pie, en la piel de un animal. Sí. Y se vaya a otro lado y se reproduzca. Sí, además, lo que también he entendido es como la soya, ciertas capas de las cáscaras de ciertas semillas, están diseñadas para tener ciertos pesticidas o como antinutrientes. Y esas cosas son la soya. Son lo que protege. Lo que friega todo el sistema urinario del hombre, porque creo que la soya afecta muchísimo a todo el sistema urinario del hombre, incluso hasta genera hormonal. Porque tiene fitoestrógenos. Exacto. Que descontrolan. La naturaleza, pues es lo que tiene la cáscara para defenderse. Para que no se la coman. Exacto. A huevo, con nosotros a huevo. A huevo. A mí me parece que la soya fue algo terrible. O sea, cómo nos insertaron el concepto de que era lo más sano. Sí. Y moles, y leche soya, y esto es soya, y es fatal. Es fatal. Y aparte modificada, porque la, no sé si, si en Argentina, los planteos de soya, dices, no es posible que esta planta esté tan grande. Si la soya es una planta pequeña, hay planteos de soya que te rebasan a tu altura, que tú estás altísimo. Y dices, wow, o sea, en 50 años, esto es otra planta totalmente. O sea, el trigo, el nivel del trigo, de gluten del trigo de hace 100 años, nada que ver con el que tenemos ahorita. Sí. Es como esto del maíz que, Igual. que ya no hay el maíz primito. O sea, tú ves, el otro día vi una foto que venían así como los, cómo ha evolucionado el maíz. Sí. Y veías una foto de una. De unas mazorcas todas. De unas mazorcas todas chinguelas. Este, chiquitas así. Y a lo que es hoy en día las mazorcas, es increíble. Es increíble. 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 Digo, lo que logra el humano también. Creo que el maíz no pasaba de 60, 70 centímetros de altura, ¿no? Y ahorita mide 3 metros. Sí, y ahora hay toda una cultura de, de recuperar estas semillas antiguas, y el maíz verde. O sea, México tenía una cantidad de, de especies de maíces increíbles. Y ahora ya. El maíz amarillo. Las, este, las, las vitaminas de las frutas. Nada que ver con las, con la, una naranja, la vitamina que tenía, vitamina C de una naranja de hace 50 años. Sí, hasta ya no sabe feo cuando tienes un arbolito ahí que te da limas. Y pues no es lo mismo la lima del súper que la de, que sí. Pero pues es la, es la buena, ¿no? Exactamente. Por los nutrientes. Se ha cambiado muchísimo. Entonces, hay que volver a lo, a lo de antes. Hay que tratar de, ¿no? Estar contentos, estar sanos, este, mentalmente, hacer ejercicio, moverte, este, no comer tanto, comer menos, no comer tantas veces, ayunar. Sí, yo creo que cuando dices volver a lo de antes, es como un tema de volver a ser intuitivos. O sea, finalmente la intuición. Así es. Te da la mejor herramienta para, Esa es la mejor definición. No sé, digo, este, pero hay tanta información también que se vuelve algo bien complicado. Sí. Sí. Y te están todo el tiempo bombardeando, comete esto. Una de las cosas cambia, hay gente que le cuesta mucho trabajo porque está en chinga y agárrate, pues a ver qué me como. O sea, por ejemplo, los chavos de los que trabajan en la construcción, pues, si no se comen una coca y un gancito en la mañana. Sí, pues no aguantan todo el día. Pues no van a comer nada, o sea, entonces también, pues también, pues es parte de la cultura que está ahorita ahí, que pues lo tienen que hacer porque si no se mueren. ¿No? Este, pues también, o sea. Sí, es como cuando andamos de viaje, de gira, en los eventos of my life, que, 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 ¿cómo regresamos? Regresamos madreados porque es muy difícil comer sano mientras te estás moviendo. Es muy difícil. O sea, estás en un aeropuerto y volteas, y todo es pan, pan, pan. Y llevas, y llevas 24 horas sin comer nada. Estás deshidratado porque te subiste al avión y el avión te deshidrataste. Y lo único que hay es pizza, pues le entras a la pizza, pues, ¿qué haces? Sí, ¿no? Pues, ¿qué haces? Sí, es como cuando veo a la gente que se está regresando del trabajo en la calle y lo ves comiendo porque, pues, sí, ya, necesitas, el cuerpo te está pidiendo. Está pidiendo. Y no hay de otra más que voltear y comerte lo que hay. Pues sí, pues para eso es la conciencia y para eso es la, digo, el conocimiento y lo que decías tú al principio, ¿no? La sabiduría y hay que, hay que, hay que saber, pues, hay que, hay que conocer lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Creo que es importante en esta, en esta época que estamos viviendo, que como dice mi madre, es una guerra, nada más que no sabemos quién es el enemigo, porque no lo hemos visto, ¿no? Tenemos que, lo único que podemos hacer es cuidarnos y estar. Pero tú siempre va a haber algo. O sea, en la historia de la humanidad siempre, siempre hay un, y es parte justo, digo, volviendo al principio de la conversación, de lo que empuja la vida. O sea, también el contraste de, de las enfermedades o el contraste de la muerte, el contraste es lo que propicia la vida. O sea, siempre vivimos un mundo dual en donde la evolución solo existe porque, por el deseo de vivir. O sea, tengo que, entonces, tengo que comer, me tengo que mover. Es como ahorita todo el mundo se está embarazando, o sea, porque yo creo que, o sea, el humano a nivel especie, este, nube, conciencia colectiva es, o sea, naturalmente es, oye, sí, este, hay miedo, hay muerte, entonces, reproducción. El número de, de nacimientos en las guerras era mayor al, ¿no? Sí. Lo mismo que está pasando en el fenómeno, el mismo fenómeno. Sí. учer, por lo que está pasando en el fenómeno, No. 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 Gracias por ver el video.